Una aventura es más bonita si no miramos el tiempo en el reloj Una aventura es más bonita cuando escapamos solos ni yo Reventamos, estamos y reventamos, cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos, y un beso robado queda siempre como nos Nietzsche, de lunes a viernes a las diecisiete